Oscar, Oscar Martínez, que es el director del Planetario. Buen día, Oscar. ¿Cómo te va? Feliz año antes que nada. Oscar Méndez. Buenos días. Un placer. Méndez, Méndez. Dije Martínez. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Es la rama francesa de los Méndez, por eso la confusión. ¿Cómo te va? Muy feliz año para vos. Bienvenido. Bueno, lo mismo para ustedes y para toda la audiencia. Y, bueno, muy contentos, obviamente, por lo que vamos a hablar hoy. Este sistema digital de proyección, este planetario digital, que nos permite estar en cualquier lugar del universo a un clic de distancia. Así que, bueno, realmente muy contentos por lo que la ciudad de Montevideo le está brindando a todo el país planetario que está al mejor nivel mundial. Qué bueno. Y viene una remodelación y renovado, reinaugurado el sábado 21 de diciembre. Cuéntenos cómo surge este proyecto, cuánto tiempo llevó la remodelación. Bueno, estuvimos dos años, a ver, con el planetario cerrado para el público. La última función con la tecnología anterior la dimos en Museos en la Noche, en diciembre del 2017. En estos dos años, bueno, comenzamos primero por todo el trabajo administrativo y la confección de las licitaciones. Si bien el centro de esta obra es la instalación de un sistema digital de proyección y además es la erogación mayor, digamos, la mayor inversión de algo menos de 1.200.000 dólares en el sistema digital más la pantalla. La inversión total fue en el entorno de 2 millones de dólares, puesto que se realizaron trabajos muy importantes en el edificio, una restauración de este edificio histórico, cuyo plano y proyecto estuvo a cargo del arquitecto Escaso, el mismo del Estadio Centenario, un ícono de la historia de la arquitectura uruguaya. Y a su vez, hacerle adecuaciones al edificio para que pudiera albergar este sistema. Desde aire acondicionado, pasando por butacas nuevas, hasta un sistema de detección de incendios con las actuales normas de seguridad y un largo etcétera, en el entorno de 15, 16 empresas distintas que participaron de este proyecto, cuya inversión, decías, anduvo en los 70, 72 millones de pesos. ¿Con qué se va a encontrar el visitante cuando llegue? Bueno, se va a encontrar con una proyección de video a cúpula completa. O sea, esta cúpula que nos alberga en este momento, de 18 metros 30 centímetros, una pantalla realizada por Astrotec, una de las empresas que trabaja para los grandes parques temáticos del mundo. Sobre esa pantalla se proyecta video. O sea, es como si tuviéramos un enorme LED con una resolución 8K en nuestras cabezas, pero que en lugar de ser plano, tiene una forma de semiesfera. Y puede encontrarse desde el cielo estrellado de la noche de ese día hasta videos como los que les propongo ver ahora, si a ustedes les parece. Yo, de hecho, ya estoy clickeando en este momento. Y bueno, el camarógrafo va a tener que apagar la luz para poder disfrutar de esto. Van a escuchar a Elton John de fondo. Y bueno, este es un clip de una película que habla de la historia de la carrera espacial. Este tipo de formato es el que se puede encontrar aquí, desde una función en vivo como las que tradicionalmente tiene acostumbrado el planetario al público, hasta este tipo de películas con formato que se conoce en el mundo como full dome, o sea, a cúpula completa. Uno queda parte de ese espectáculo, ¿no? Se siente parte de todo eso. Yo creo que todos tenemos el recuerdo, al menos la primera vez que entramos al planetario, cuando éramos chicos y cuando se podían ver todas las constelaciones, ¿no? Y realmente ver este cambio y ver lo que estamos viendo en pantalla, que en aquel momento era invencible, maravilloso. Oscar, una nueva tecnología que además necesitó la capacitación del personal del planetario, ¿no verdad? Sí, efectivamente. La empresa RCA Cosmos, la que ganó la licitación de este sistema digital de proyección, es la misma que provee el sistema de proyección en los planetarios de París, en la Villette, o de la ciudad del espacio en Toulouse, por citar dos de los planetarios láser de Europa. Entre paréntesis, Montevideo pasa a formar parte de un club de unas pocas ciudades, menos de diez ciudades en el mundo que tienen estos sistemas de proyección láser con esta resolución. La primera capacitación fue en mayo pasado para la utilización del software. Este software no solamente permite la proyección de producciones ya establecidas, también permite producir nuestras propias propuestas audiovisuales, y a su vez permite trabajar directamente, en vivo, en tiempo real, con el público, mostrando el clásico cielo que mencionaba Coco hace unos instantes, las constelaciones, las mismas constelaciones las vamos a seguir mostrando, pero con una estética totalmente renovada y muchísimo más versátil. Qué impresionante. A todos aquellos que de repente se están enganchando con nosotros en este momento, estamos en vivo allí, dentro de lo que era el planetario, con toda esta remodelación, y estas imágenes están siendo vistas en este momento por nuestra cámara, como si fuera una persona que estuviera sentada allí, dentro del planetario. Más allá de toda esta tecnología, Oscar, ¿qué otras cosas, qué otra remodelación hubo en el predio? Bueno, yo algo comenté respecto al edificio del planetario. A su vez, en el predio de Villa Dolores hay otros dos proyectos que se están ejecutando. Por una parte, la ampliación del Parque de la Amistad, que inicialmente estaba reducido a la esquina de Rivera y Dolores Pereira de Rosel, se está ampliando para que ocupe todo el largo de la cuadra, cuyo frente está sobre Avenida Rivera, entre Dolores Pereira de Rosel y Alejo Rosel y Ríos. Por otra parte, se están haciendo importantes trabajos de remodelación y readecuación en el zoológico. Estas obras se van a inaugurar en el correr de este año, de 2020. Sobre esto, en realidad, mucho más no puedo hablar, porque conozco en tanto vecino y compañero de trabajo de los amigos del zoológico del Parque de la Amistad. Si quieren recabar más información sobre eso, los remitiría a que vayan a la fuente directa. Pero, efectivamente, todo el predio está en un profundo proceso de remodelación. Oscar, tenemos en pantalla ya los horarios y las funciones, además, que son gratuitas, pero nos gustaría que nos recordaras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para visitar el nuevo planetario? Bien, en este momento estamos en un periodo que podríamos llamar de pruebas con público. Estos sistemas complejos necesitan un cierto tiempo de rodaje. Por eso mismo decidimos abrir y seguir trabajando con el público, pero en un horario reducido a los fines de semana. Trabajamos los viernes, 19.30 y 20.30, y los sábados y domingos a las 15, 16, 17 y 18 horas. El fin de semana pasado tuvimos que dar, en total, entre el viernes y el domingo, además de las 10 funciones predistas, 7 funciones más, dada la afluencia de público. La idea es que no se quede a nadie afuera. Pero durante los días lunes, martes, miércoles y jueves, estamos haciendo trabajos internos de pruebas de rodaje para nosotros mismos y, a su vez, estamos recabando datos para que, en la última fase técnica que va a comenzar a mediados de enero, con la última delegación técnica de esta empresa francesa, que va a llegar a Uruguay, se puedan realizar los ajustes finos de este sistema. Impecable. Impecable. La verdad que, felicitaciones, sí, por sobre todas las cosas, porque cuando se hablaba de que cerraba Villa Dolores, una de las preguntas que nos hacíamos todos, era qué va a pasar con el planetario, ¿no? Entonces, es muy lindo que ocurra en esto, que esté este proyecto, que ya sea una realidad y que todavía se siga pensando en avanzar. Con nuevas tecnologías. Claro, para remodelar absolutamente todo. Así que, felicitaciones y muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por posibilitar esta difusión de nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pausita. Vamos a la pausa. No tenemos que ir a la pausa.